El cielo no es azul ¿Qué quieres y pa' cuándo? Y así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco Y así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco Tú me traigas y pegas Tú siempre con ideas Con mi cabeza juegas Tú eres un poco loco ¡Dale duro, Miguelito! Tú eres un poco loco Con mi cabeza juegas Tú eres un poco loco Con mi cabeza juegas Tú eres un poco loco 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 Tú eres un poco loco